Y acá estoy por hacerme el intelectual poniéndome los lentes para quedar así como más serio para contarles que gracias a ustedes, Óptica Abrioso los escuchó y la promoción que les voy a anunciar ahora va a continuar por todo febrero porque ustedes lo pidieron. ¿Qué consta? Las multifocales. Vos necesitás un multifocal, vas, te haces un lente multifocal y Óptica Abrioso te regala otro multifocal con el armazón y todo. O sea, en realidad, ellos no lo dicen, pero es un 50% de descuento en tu compra de multifocales si lo llevas a números. ¿Sabés dónde queda Óptica Abrioso? Ah, no, y te tengo que recordar que todos los lentes de Óptica Abrioso, estos de ver, los multifocales, los de sol, todos tienen todos los filtros necesarios para cuidar eso, tienes que quedar tranquila para cuidar el ojo porque el sol lo daña y mucho. Queda en San José 1-2-6-0, ahí casi a la altura de donde era antes la jefatura en San José. Este, el teléfono es 2-902-50-51, también podés ir a Ciudad de Canelones para buscarla y si no la buscas en la web, pones Óptica Abrioso con doble Z y vas a llegar por la web, vas a enamorarte de todas las promociones de esta, de los multifocales, de los de sol, de todo y vas a salir con un beneficio impresionante. Así que no te olvides, Óptica Abrioso, cuidando tus ojos. Ahora sí nos vamos a los sillones que tenemos la entrevista de Cogote del Día con la periodista Rosario Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener aquí en los estudios de día a día al ministro interino de Industria, Energía y Minería. Hablamos de Walter Berry, bienvenido, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, ministro, por su tiempo. El gusto es mío. Y bueno, ahora el ministro Omar Paganini está en Dubái, en la comitiva oficial con el presidente de la República. Está mejor que nosotros, seguramente. Tocado menudo trabajo, quedó mucho trabajo. Estamos trabajando. ¿Quedó mucho trabajo por acá? Queda así, sí. Es un ministerio complejo, grande, con muchas direcciones nacionales, con muchos aspectos muy térmicos y queda así, siempre quedan problemas. ¿Ha llegado ya alguna novedad desde Dubái? Y bueno, las novedades del evento donde se han celebrado a nuestro país en esa feria internacional tan importante, el ofrecimiento del presidente de la República de ser socios y obviamente las reuniones bilaterales y las reuniones que han llevado adelante los empresarios que esperemos que frutifiquen en inversiones para el país. Aquí en nuestro país hay muchos temas para abordar, claramente, además de los negocios que siempre son bienvenidos, siempre que benefician a la economía del país, obviamente. Uno de los mayores desafíos del Ministerio de Industria era la eficiencia energética. ¿Cómo se está trabajando? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué es lo tangible al día de hoy? Bueno, la eficiencia energética es parte de un proceso que comenzó con la primera transformación energética en nuestro país, que fue la generación a partir de energía renovable. Como usted sabe, Uruguay genera su matriz de generación eléctrica, de energía eléctrica, con un 97% de energía renovable. Eso es muy bueno, somos de los primeros países del mundo en tener tanta generación renovable. Hay algunos momentos donde eso oscila, pero el promedio de los últimos cuatro años anteriores, y si contamos solamente lo que consumimos como país, andamos muy cerca del 100%. Este año que ha culminado, las circunstancias pueden ser diferentes porque tuvimos que generar energía con gasoil, con combustible fósil, a partir de las necesidades de nuestros vecinos del Mercosur, por las dificultades que ellos tuvieron circunstanciales y coyunturales. Pero si medimos lo que Uruguay consume, estamos casi muy cerca del 100%, lo cual es una cifra que nos pone en un lugar privilegiado en el mundo. Y si nos comparamos con otro indicador, que es solamente la generación de eólica y solar, estamos segundo después de Dinamarca, en cantidad de energía generada por renovables no convencionales como la solar y la eólica. Esa fue la primera transformación. Bueno, ahora tenemos que avanzar hacia la segunda transformación, que es la descarbonización del transporte y de la industria, como forma de evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Y además, en el otro aspecto que debemos trabajar es en la eficiencia energética, ¿por qué? Bueno, porque no solamente alcanza con ser eficientes y generar energías renovables, sino que tenemos que ser eficientes a la hora de gastar. Tenemos que gastar, hacer lo mismo, tener el mismo bienestar y el mismo confort que nos da la energía eléctrica, gastando menos. Y para eso hay muchas prácticas de energía renovable que se pueden hacer, tanto a nivel personal en nuestras casas, como en las instituciones, en actividades deportivas, en las instituciones públicas, en nuestro diario vivir. ¿Cambió el uruguayo la conducta en ese sentido? Y estamos tratando de que cambie. Son hábitos que cuestan. Estamos mal acostumbrados a otras cosas. Es un poco lo mismo que el cuidado del ambiente. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos al colegio, al liceo, no existían esas prácticas. Hoy los niños, desde que comienzan el preescolar, ya saben que tienen que cuidar el ambiente, que no ensuciar las ciudades, etc. Sí, sin duda, hoy la conciencia es otra. La diversidad. Y esto de la eficiencia energética y del cuidar la energía que consumimos, más allá de que sea renovable y no contamine, lo debemos hacer. Por eso comencé diciendo que somos un país que generamos energía renovable. Y aún así, hoy nuestro desafío es la eficiencia energética y la movilidad eléctrica. A propósito de energía renovable, algo de lo que hemos escuchado hablar durante este tiempo es Hidrógeno Verde. Y nos preguntamos qué es Hidrógeno Verde. Tal vez los periodistas estamos un poco más en conocimiento del tema, pero la gente en sus hogares no. Y queremos, Ministro, que nos cuente de qué se trata. Bueno, se trata del combustible del futuro, seguramente. Es decir, usted sabe que el mundo tiene compromisos internacionales para evitar el calentamiento global y el cambio climático que cada vez se manifiesta. Bueno, hace unos días tuvimos un evento que hace unos años atrás, seguramente no lo hubiéramos tenido. Muchos dicen que esas son consecuencias del cambio que hemos generado los humanos con el calentamiento global. Para eso hemos asumido compromisos internacionales, que es descarbonizar, quemar menos combustibles fósiles. Y hacia eso es que el mundo va avanzando. Bueno, hay una parte que se puede hacer con energía eléctrica, es decir, la movilidad eléctrica, la movilidad nuestra de todos los días. El mundo va avanzando hacia los autos eléctricos, hacia el transporte público eléctrico en distancias relativamente cortas. Hay otro tipo de consumo de combustibles fósiles que no son tan fáciles de resolver con baterías. Y bueno, hacia allí apunta el hidrógeno, hacia el consumo de las industrias y hacia el consumo de gran porte, digamos, de los vehículos de gran porte, como los aviones, los barcos, los camiones de carga. Y el mundo está apostando al hidrógeno. Bueno, Uruguay tiene potencialidades que lo ubican entre los primeros países en potencial exportador de hidrógeno. Hay países que no van a poder generarlo y que van a tener que importar el combustible. ¿Venimos avanzados entonces en la materia? Bueno, sí, venimos avanzados. Es decir, no es que estemos avanzados, estamos posicionados como para poder desarrollar la infraestructura de hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, por eso, una de las razones es porque para generar hidrógeno verde se necesita energía eléctrica renovable. Y nosotros la tenemos. Es decir, como le decía al principio, el 97% de nuestra generación de energía eléctrica es renovable. Y tenemos posibilidad de crecer, tanto en la solar como en la eólica tenemos posibilidad de crecer. Hay algunos proyectos pilotos que hemos lanzado desde el Ministerio de Industria y que esperamos que en los próximos años los podamos ver ejecutando, ya en ejecución. Ese piloto se va a hacer el llamado, ya se hizo un data room, y ahora se va a hacer el llamado en el mes de marzo seguramente, el mes próximo, faltan unos días para marzo. Y seguramente en un par de años vamos a estar viendo los vehículos o lo que se vaya a establecer con consumo de hidrógeno en el país. Generalmente, al principio el piloto era para camiones y ómnibus, hoy lo vamos a dejar abierto a que el inversor que lo quiera hacer, presente su proyecto y puede ser otra cosa. Yo me imagino que alguno puede ser, y no necesariamente uno solo, seguramente se puedan elegir algunos más. Allí va a haber un apoyo del Estado con un subsidio. Esperemos que sea una buena experiencia para comenzar a andar ese camino donde seguramente en un tiempo no cercano, pero tampoco tan lejano, el hidrógeno se convierta en el combustible que ayude a la descarbonización del mundo, que es lo que todos queremos, y cumplir con los objetivos que como país nos hemos trazado. Bien, no quiero pasar por alto el tema que tiene encierres al mundo, que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto se lo pregunto... No vas a preguntar por el precio del petróleo. No, es que justamente hay preocupación a nivel mundial y yo creo que Uruguay no va a estar ajeno a esto por este conflicto, porque además Europa está con algunas fricciones con respecto al gas, y el petróleo de referencia por Uruguay está por las nubes. ¿Cómo ve el gobierno y particularmente el Ministerio de Industria esta suba? Si se genera una suba abrupta del petróleo en los próximos días, ¿cómo está para Uruguay? Y bueno, nunca vamos a estar bien para esa situación. El mundo no está bien. La suba de combustible la están sufriendo todos los países del mundo. Si usted ingresa en Internet y pone ¿cuánto está el combustible en la Comunidad Económica Europea, se va a dar cuenta que en algunos de ellos está más caro que el nuestro? Por lo tanto, digo, cuando el petróleo sube y sube descontroladamente, las consecuencias las paga toda la comunidad mundial. Hoy estaba a 99 dólares. Supongo que va a ser noticia que superó la barrera de los 100 en algunas horas. El deseo es que no, pero va hacia eso. Ayer de noche creo que estaba a 99 dólares el barril. Hoy no lo vi, no lo miré. Pero sí, es un dato preocupante. Es un dato preocupante porque somos un país que no producimos absolutamente ni un litro de petróleo. Tenemos que importar absolutamente todo. Y eso impacta, obviamente, en las cuentas de la empresa petrolera. Impacta en la necesidad de que el precio de combustible varía. Hasta ahora lo hemos podido amortiguar. Exacto. Pensando en los bolsillos de los uruguayos. Un ajuste en agosto y ahora uno en febrero que gracias a las ganancias que tenían CAPSEP se pudo manejar de otra manera. Seguramente lo vamos a poder seguir manejando de esa manera porque tenemos unas ganancias extraordinarias del ente petrolero, pero tampoco es una situación indefinida. Los recursos son finitos y hay que cuidarlos. Y esa fue una de las razones por las cuales se decidió a ajustar algo el mes pasado. Bueno, es una situación que nos preocupa y que la monitoreamos diariamente. Pero repito, somos un país que adquirimos el petróleo, lo importamos y no somos los fijadores de precios, tomadores de precios. Antes de finalizar, quiero conocer cuáles son los desafíos del Ministerio. Acaba de mencionar muchos de ellos. En lo inmediato, ¿alguno más que quede en el tintero, Ministro? Y bueno, la movilidad eléctrica es un tema que tenemos que trabajar mucho. Con nuestra corresponsal de Maldonado. Nos preocupa mucho el fortalecer a las industrias también. Nuestro ministerio no es solamente de energía, también es de industria, también es de minería, también es de telecomunicaciones. Tendremos el desarrollo de la tecnología 5G en los próximos años, que seguramente va a ser un cambio revolucionario para lo que llaman el Internet de las cosas. Hay muchos desafíos en nuestro ministerio que son muy importantes. Queremos llegar con políticas industriales, con herramientas de promoción industrial a las empresas más al norte del país. El fondo industrial es una gran herramienta que tenemos para potenciar a las pequeñas y medianas empresas, industrias en este caso. Y nuestro desafío en este fondo industrial que vamos a hacer el llamado este año es justamente poder asistir a más empresas al norte del Río Negro, que a veces son las que quedan un poco más rezagadas, tratando de estar más cerca de ellos para hacerles llegar la herramienta, que es muy buena porque son fondos no retornables, que permiten mejorar la infraestructura de producción. Son muchísimos los desafíos que tenemos en el ministerio. Un ministerio muy grande además, que tiene muchas áreas, que a veces no están en el nombre del ministerio, que es Industria, Energía y Minería. Y tenemos también telecomunicaciones, que no es un tema menor. Ministro, por hoy le agradecemos estar aquí en día a día. Muchos temas siempre quedan en el tintero y como siempre, repito, será motivo de que nos visite nuevamente para hablar de otros temas, por ejemplo, portabilidad numérica que quedó en el tintero y es un tema que está sobre la mesa. La portabilidad numérica es un tema que hablamos cuando quiera. Creo que está demostrando que los uruguayos lo están entendiendo y están haciendo opción de dos cosas, del derecho a ser dueño de su número y de la libertad de contratar a la empresa que quiero. Por suerte, para algunos, la mayoría está optando por la empresa pública, que es Antel. ¿Por qué digo esto? Porque algunos apostaban a que lo hacíamos para desmantelar Antel. Y se está dando exactamente el proceso contrario. Bien, ministro, por hoy muchas gracias. Gracias a ustedes. El ministro de Industria, Walter Barri, aquí en Día a Día. Nosotros les proponemos hacer una pausa y venimos enseguida. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Oh, 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 oh